Hoy me ha llegado una pregunta interesante, una pregunta además no desde una empresa, no desde un directivo, sino por parte de un amigo, un familiar, que preocupado por el futuro profesional de su hijo, me pregunta que cuáles creo yo que son las tres competencias personales más interesantes para empezar a formar a sus hijos en ellas. Bueno, ya sabéis que yo soy partidario de trabajar competencias tales como la resolución de conflictos o la inteligencia emocional desde edades tempranas, sin llegar a obsesionarme mucho, porque creo que lo que es importante es que los chavales vayan creciendo en las familias y en su entorno académico de una manera sana, en la cual se sientan integrados, se diviertan y perciban en todo momento que están recibiendo cariño. No obstante, ya no sé si para personas de 14, 16 o 18 años o en general, sí que yo apostaría fundamentalmente por tres competencias de desarrollo personal. Ya os mostraba en otro vídeo que hay fundamentalmente cuatro dimensiones relacionadas con las competencias profesionales. Hay una dimensión relacionada con la innovación, con la visión de negocio, que tiene mucho que ver con la organización, la empresa en la cual estemos. Hay otro área inmensa relacionada con la productividad personal, que tiene más que ver con nuestro propio cometido o contenido. También hay una que tiene que ver con nuestra capacidad de desarrollar el desempeño de otras personas y, finalmente, con la capacidad de comunicarnos de una manera efectiva con nuestro entorno, nuestros compañeros, nuestros familiares, amigos, etc. Por las características de la consulta que me hacía, me voy a centrar sobre todo en esta última fase, en nuestra capacidad de relación con el entorno, de manera que tengamos una vida lo más satisfactoria posible. Para ello, principalmente, destacaría tres competencias. Podéis conocer mucho más de estas tres competencias que os voy a contar si visitáis el canal y echéis un vistazo a los casi más de 120 vídeos que tenemos publicados sobre distintos aspectos, algunos sobre competencias personales, otros sobre gestión de personas, otros sobre dirección de equipos, otros sobre influencia y decisión, etc. La primera de ellas es el área competencial de comunicación interpersonal. A través de ella somos capaces de proveer feedback, escuchar a los demás, gestionar y resolver conflictos y conocer un poquito más cuál es el perfil de comunicación con nuestros interlocutores. De ella depende en gran parte también la imagen social que estamos proyectando. Una segunda competencia es la de persuasión e influencia, es decir, en determinados contextos de comunicación lo que tratamos es influir a los demás, lo cual no significa manipular, simplemente puede tratar en un momento determinado de convencer o de defender nuestras ideas. Hemos dedicado un montón de vídeos, de minutos, de horas, de visionado a lo que es persuasión e influencia, que sin ser conceptos que sean exactamente iguales, ambos son muy importantes. Aquí abordamos aspectos tales como, por ejemplo, cómo conciliar nuestros objetivos con los objetivos de los demás. Saber entender cuál es el perfil de comunicación, saber cómo podemos quitar los miedos a los demás ante las propuestas que les estamos haciendo o poder dar alternativas u opciones dentro de la comunicación para poder llegar a acuerdo. Y finalmente, como podéis ver también en otros vídeos de la serie de influencia y persuasión o de competencias personales, está la competencia de saber negociar. Saber negociar de forma colaborativa y a veces dentro de un contexto comercial. Aquí hablamos de cosas como, por ejemplo, cómo cooperar con nuestra parte de la negociación para llegar a mejores acuerdos, establecer claramente cuáles son nuestros objetivos de negociación y también cuáles son las posibles concesiones que podemos hacer en un momento determinado, ser capaces de aportar distintas opciones, distintos cierres a esa negociación para que realmente se convierta en una negociación ganar-ganar, y cómo abordar las distintas fases que incluye cualquier negociación, desde la preparación, el inicio, el desarrollo y el cierre. De todas formas, os voy a dejar un montón de información y de links en la descripción del vídeo para que podáis ampliar toda esta información relacionada con estas tres competencias clave de las que hoy os he hablado.